¡Hola niños! Bienvenidos a Leer con Disney. Podrán leer y jugar así. Cuando estén listos para avanzar en el cuento, hagan clic en la flecha de avance. Si quieren retroceder, hagan clic en la flecha de retroceso. Si quieren ver y escuchar una pantalla de nuevo, hagan clic en el cuadro que tiene un círculo. Y si quieren salir de A Leer con Disney, hagan clic en el círculo que tiene una X. Cuando estén listos para iniciar el cuento, hagan clic en la flecha de avance. ¡Diviertan! ¿Qué tal niños? Mamá Boo les presenta este cuento de nuestros amigos Todd y Copper. Ellos dos conocerán a un espinoso compañero y juntos se convertirán en nuevos mejores amigos. Un día de verano, Todd jugaba a las escondidas con Copper. Un puerco espín se asomó al escondite de Todd. Todd tuvo miedo de las espinas del puerco espín y se apartó. El puerco espín se entristeció, porque él solo quería que fueran amigos. ¿Quieren jugar? Así que Todd lo intentó. Me llamo Todd. ¿Cómo te llamas tú? Todd y el puerco espín se hicieron amigos. Oigan, pueden creerlo. Todd y el puerco espín siendo amigos. ¿No es lindo? Mira, ahí va ese gusano. ¡Vamos! Sí, debe ser él, Tinky, debe ser él. Quiero recordarte, haz clic en Tinky y trabalenguas para ver qué tienen que decir. ¡Eh, ahí está ese gusano! ¡Eh, quién es ese, quién es ese! ¡No, no, 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 no puedo creer lo que veo! Al principio, Copper tenía miedo del nuevo amigo de Todd. Pero pronto, todos jugaban juntos a las escondidas. Hasta que escucharon acercarse a Jefe. Jefe comenzó a regañar a Copper por huir a jugar. De repente, percibió un olor familiar. Haz clic en la nariz de Jefe. Creo que tiene algo que decir. Jefe le dijo a Copper que se apartara y lo viera cazar al zorro. Jefe siguió su rastro hasta el puerco espín y se espinó toda la nariz. Nunca metas la nariz en los asuntos de un puerco espín. ¡Ahí está! ¡Que no escape ese gusano! Yo, yo, yo me encargaré de todo. ¿Por dónde se fue? Si quieren mi opinión, esos chicos deberían hacerse amigos de ese pobre gusanito. Pero haz clic en Tinky y trabalenguas para ver qué tienen que decir. Después de eso, Todd y Copper pasaron el día jugando con su nuevo amigo. Y luego, todos conocieron a una pequeña mariposa. Bueno, este es el final de nuestro cuento. Espero que les haya gustado. Y recuerden, ustedes podrán tener sus diferencias, pero aún así pueden ser los mejores amigos.